En un mundo globalizado en el que las tecnologías invaden nuestra vida diaria, es importante que los líderes del futuro desarrollen competencias que les permitan asumir estos retos. Los llamados a fortalecer estas competencias son los maestros, maestros de hoy. Para esto es importante que ellos incorporen en sus prácticas de aula y en sus prácticas docentes el desarrollo de las competencias. Entre muchas hay tres competencias que son fundamentales. La primera tiene que ver con la comunicación asertiva en la era digital. La segunda tiene que ver con la gestión del aprendizaje en un mundo en el que aprendemos a lo largo de la vida. La tercera tiene que ver con el manejo de la información, información que se multiplica diariamente. Estos y otros temas son algunos de los asuntos que trabajamos en la maestría en educación mediada por TIC. Los invitamos. Sé Magister. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!